La Academia Tawichi quiere anunciar que vamos a lanzar una convocatoria para captar nuevos valores para arqueros para este martes 8 de febrero a partir de las 2 y media de la tarde hasta las 6 de la tarde aquí en la vía del Niño Feliz Tawichi, en el cuarto anillo dentro de nuestros predios. Estoy junto con el cuerpo técnico especializado de preparadores arqueros que hoy nutre a la Academia Tawichi y que van a recibir a todos los chicos y chicas que deseen venir y probarse para poder nutrir a nuestras selecciones y ser parte de esta camada de campeones. Los esperamos aquí en la Academia Tawichi este próximo martes 8 de febrero a partir de las 2 y media de la tarde para que construyamos arqueros campeones. Te esperamos el día 8 de febrero a las 2 y media de la tarde, vamos a estar hasta las 6. Tú que quieres ser arquero te esperamos con los brazos abiertos aquí en la Academia para que te formemos y que vengas a los mejores equipos de la Academia, sean selecciones o equipos de la ACF. Te esperamos con mucho cariño. Queremos invitarlo para que todos los que quieren ser arquero acitan aquí en la Academia Tawichi donde nosotros, todos los entrenadores de arquero, los vamos a recibir con los brazos abiertos y sobre todo les vamos a transmitir la experiencia que tenemos nosotros como entrenadores de arquero para darle lo que ustedes necesitan, una buena preparación y donde lo vamos a hacer aquí en la Academia Tawichi. ¡Gracias!